Proclamo hoy que soy cristiano, jamás un hombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo lo quiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Y ayer que a todos salva, murió por mí, sí, y también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, Cristo vuelve, nos trae gozo, dicha inmortal. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás un hombre has de negar. Proclama tú que eres cristiano, vivir por Cristo, tu salvador. Proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy su gran amor. 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 Amor.